Hola, bienvenidos a otro vídeo más para mi canal. Hoy les enseñaré la mudanza de mi mini colonia de Solenopsis Lataste, que mudaré a este pequeño mini hormiguero de Ant Life. Así que quédense y disfruten del vídeo. Y sin más que decir, comencemos. Y bueno, para comenzar, ocuparé una manguera para conectar al forrajeo. Sacaré uno de los tapones y conectaré la manguerita. Después taparé el hormiguero para que así no hayan fugas posibles. Compruebo que estén bien cerradas todas las partes de la tapa del forrajeo y comenzaré humedeciendo el hormiguero. Aquí ocupo esta jeringa para humedecer y siempre ocupo un ML casi siempre para humedecer. Aquí tengo el vaso con agua y casi un ML y algo. Así que comienzo a humedecer el hormiguero. Si se dan cuenta, aún falta, así que seguiré sacando más agua. Recuerden que la Solenopsis Lataste son de harta humedad, así que necesitan mucha humedad en el hormiguero. Así que ahí vemos que la esponja se va humedeciendo por completo y se va humedeciendo el hormiguero. No pasa nada, sí debe pasar esto un poco con el agua. Ahí se va viendo que todo el hormiguero se va humedeciendo completo y va chupando el agüita. Así que hay que dejarlo ahí un momento para que chupe todo el agüita. Si queremos, podemos sacar un poquito de papel y me inspiraré el exceso. Ahí. Y un poquito más aquí. Como vemos, se humedeció el hormiguero. Y se está humedeciendo a medida que va pasando el tiempo. Y bueno, vamos a ver a la colonia que mudaremos a este hormiguero. Vamos a sacar las cosas a un lado. Y bueno, ya han pasado unos 5 minutos y ya se esparció todo el agua por el hormiguero. Así que comenzaré a mudar la colonia de Solenopsis. Voy a abrir aquí la tapita. Voy a abrir aquí la tapita y dejaré ninguna en la tapita. Así que no es necesario dejarla. Vamos a tapar las cositas. Vamos a tapar. Y vamos a conectar la manguerita. Vamos a poner algo ahí para que se apoye el tubo y no se deslice. Ahí. Y ahí vamos a conectar con la manguerita. Y así quedaría. Así que ya solitas se van a mudar. El hormiguero. Vamos a sacar todas estas cositas. Y ahí está. Así que vamos a acercarnos un poco para verlas. Y bueno, espero que no se demoren tanto en mudar. Así que dejaré un pequeño timelapse. Para ver cómo se van mudando y viendo el nuevo hormiguero. ¡Gracias! 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 Y bueno, han pasado aproximadamente unas 6 horas y ya se han mudado. Ahora las voy a alimentar con un poco de leche miel y también a otras colonias más. En sí, en la mudanza, como se puede observar, hubo una sola baja. Pero eso es normal. Ya que al mudarse genera mucho estrés en las obreras. Pero por lo menos, hasta el momento, hay una sola baja. Así que voy a comenzar a alimentarlas. Y bueno, para comenzar a alimentar a esta especie pequeña, yo ya aquí tengo preparado un algodón encima de un papel aluminio. Este algodón yo lo sumergí en la leche miel. Esa es una buena técnica para que esta especie no se ahogue en las gotas. Algo que se me olvidó decirles es que yo no le eché antifugas. ¿Por qué? Porque esta especie también tiende a pegarse en el antifugas. Así que hasta el momento las dejaré sin antifugas. Total, las tapas quedan bien cerradas y así evita fugas posibles. Así que ahora vamos a comenzar a alimentarlas. Solo tomar el papel aluminio y se lo ponemos ahí. También voy a sacar esa hormiga muerta con un pincelcito. Ahí está. Esto la vamos a dejar por aquí. Y ahí está. Así que ya solitas van a encontrar la comida y solitas van a ir. Eso sí, se la voy a acercar un poco para hacer el trabajo más fácil. Ahí queda bien cerrado. Tiene que quedar bien cerrado. Ahí. Y ahí se evitan fugas posibles. Ahora voy a alimentar a otras colonias. También se estarán preguntando por qué no muestro cómo están en el interior. A mi parecer, como están recién mudadas, se pueden estresar mucho. Más de la cuenta ya que se mudaron y como vieron, murió una orera de estrés por el cambio de tubo a los migros. Así que a medida que vaya pasando el tiempo, la iré mostrando en el canal. Así que no se preocupen. Hasta el momento están bien y tienen hartas larvas y huevos. Así que están esperando el calor para que esas larvas pupen y nazcan futuras oreras. Así que ahora vamos con otras colonias que tengo que alimentar. Y además tengo que humedecer la esponja. Así que sigamos. Como segunda colonia, tenemos a la de Feidolechilensis. A estas, yo sí les pongo una micro gota de leche miel o lo que sea líquido. Ya que estas no tienden a ahogarse como las solenopsis latas T. En sí, ocupo una jeringa solo para el alimento. Y les pongo a lo más unas tres micro gotas en el papel aluminio. ¿Sí? Como pueden apreciar en el video. Gotas pequeñas. Ahí. Si me sale una grande, le pongo dos nomás. Así que abro el hormiguero y se lo pongo por ahí. Y eso es todo. A estas no las tengo que humedecer el hormiguero, ya que se lo humedezco cada cuatro días. Recién el lunes le toca que le humedezca el hormiguero. Así que ahora vamos con una colonia de Camponotus. Que si así se la enseñaré, porque estas son un poco nerviosas. Así que trato de no mirarlas mucho. Así que vamos con las Camponotus. Como siguiente colonia tenemos a una de Camponotus chilensis. Aquí tengo aproximadamente de 12 a 13 obreras. Pero no las he contado bien, ya que recién están saliendo de la diapausa. Y tampoco quiero molestarlas. Pero la veremos un poquito, ya que comenzaré a humedecer la esponja. Estas por lo general, esta colonia en sí, sale de noche. Nunca se ven andando en el forrejero. Y ya que como recién están saliendo de la diapausa, yo creo que van a empezar a salir como normalmente lo hacen. Así que vamos a sacar un poco de agua. Como dije, ocupo siempre un ml aproximado de agua. Y vamos a verlas. Primero, lo que hago cuando no debo verlas, solo destapo la parte de la humedad y esta la dejo tapada. Así para no molestarlas mucho. Así que comienzo a humedecer, humedecer. Con todo. Hasta que veo que si rebalsa es porque eché mucho. Así que paro de echar. Ya. Y los restos los limpio con un poquito de papel. Y aquí están. Vamos a verlo. Aquí están. Son 10. Conté mal. La verdad es que se me habían muerto algunas en el transcurso del invierno. Pero por lo general es normal eso que se mueran. Ya que eran las primeras. Pero tiene hartas obreras. Y ahí veo unas larvas. Así que vieron que son tranquilas. Ahí tienen sus larvas. Y no veo huevos nuevos. Pero tampoco quiero molestarlas mucho. Pero ahí están. Van bien. Así que esperemos que sigan así. Vamos con la otra colonia. Como siguiente mini colonia. Tenemos aquí a una camponut chilensis. Aquí las tengo en un tubo de hormiguel. Así que un saludo hormiguel. Muy bueno a tus tubos. Y aquí están. Vamos a destaparlas un rato. Está la reina. Con sus larvas. Y se murió una obrerita. Esta me ha costado sacarla adelante. Así que espero que siga saliendo adelante. Pero es normal que mueran las primeras obreras. Esta tiene poquito tiempo. Así que por lo menos va bien. Y ahora la voy a alimentar. La dejo un poquito ahí. Y ocupo el mismo método. Un papel aluminio. Con una gotita de leche mía. Por ahí. Con esa gota. Está mía. Y vamos a sacar el algodón. Y vamos a meterle. El papel aluminio. Este es un método que hubo para no ensuciar el tubo. Igual sea muy bonito. Esto es un modelo en 3D. Para tubos de ensaya. Ahí está. Y esa después la tienen que sacar ellas mismas. Yo no las voy a sacar. Porque las puedo estresar. Y tampoco se me va a hacer muy difícil sacarlas. Así que vamos a dejarla con su comidita. Algo que se me olvidó decir también. Es que esto yo se lo dejo máximo dos días. Como máximo. Porque después se pone malo. Y les puede hacer mal a ellas. Así que vamos con otra mini colonia en tubo. Y como última colonia del día. Tenemos a las tetramonium. Que ahí como se pueden observar. Tienen hartas larvas. Pusieron nuevos huevos. Y tienen unas cuantas pupas. Así que ahora vamos a alimentarlas. No las vamos a seguir molestando. Y tengo preparado su alimento que es leche miel. Como todas. Lo pongo en el tubo. Y las vuelvo a tapar. Y ahí estaría. Y las dejo tranquilas nuevamente. Y hasta aquí el video de hoy. Aquí los dejaré con la imagen de las feidoles alimentándose de la leche miel. Si te gustó este video. Dale like. Y suscríbete si no lo estás. También me ayudaría mucho que compartieras este video. Y también quisiera mandarle saludos a Bellito777 y a Rex Gamer. Que me lo pidieron por Discord. Y sin más que decir. Nos vemos en la próxima. Un saludo.